Toma, 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 uh, ok, 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 este vato no era de computadora No, 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 yo me voy, yo me voy, me dio corazón Muy buena a todos chicos, que tal, como están, bienvenidos de vuelta a mi canal Bienvenidos a un nuevo video, en el día de hoy nos encontramos de vuelta en el servidor De Minecraft Pocket Edition En Cubecraft Y vamos a jugar a Minecraft Skywars Pero aquí, o sea, no sé por qué Pero siento que han cambiado muchas cosas O sea, antes me acuerdo Me acuerdo muy bien que era Muy fácil hacer puente hacia adelante Y ahora no es tan fácil, o no sé si soy Yo, o si no, o no sé si soy yo Que estoy más manco, que probablemente iba a hacer eso Así que el día de hoy voy a tratar De hacer partidas épicas Pero, lo que pasa Es que he notado demasiado que hay personas Que juegan en computadora Y se nota, o sea, se nota cuando juegan Se nota demasiado, a ver, déjame, pongo esta pechera Que es mejor, y me pongo esto por aquí Una espada, y... No, ¿neta una espada de oro? Una espada de oro Gracias, eh, muchas gracias por tu Espada de basura Hacemos esto así, pa, 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 pa Ok, agarramos esto, y hola amigo Hola amigo, no sabes la que te espera, ¿verdad? Campeón, no sabes la que te espera, espérate, déjame ver si me puedo bajar Déjame ver si me puedo bajar Y lo salto, salto y te doy críticos, va Déjame te... Déjame hago hitter No, 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 ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? O sea, a mí me pasa muchas veces Me pasa muchas veces que se descontrola la pantalla Y me voy para todos lados Si vieron, o sea, de repente estaba así Y luego de repente... Ah, ya estoy aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para no perderte ninguno de mis directos No olvides seguirme en StreamCraft Para registrarte simplemente puedes vincular tu cuenta de Facebook O tu cuenta de Google Plus Además de que puedes descargar la aplicación Para tu celular y no perderte de ninguno Links en la descripción Si no te dan esos corazoncitos O sea, nomás para regenerar vida ¿Sabes cómo? A ver, vamos a agarrar esto aquí Y bueno, bueno Eso de que hay cosas mejores es un poco relativo, ¿no? Hijo de tu mamá Si te vi Si te vi Si te vi Si los vi a los dos Me van a perseguir Me van a perseguir Hola Hola, 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 hola Hola, campeón No, ven O sea, ven ¿Por qué me pasa eso? O sea, ¿por qué de repente le estoy pegando a una persona Y se voltea la pantalla? No tengo idea No me doy la vuelta A ver, me voy a dar la vuelta ahora Ay, espérate, casi me caigo Hola, campeón Estás comiendo una manzana Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad Qué casualidad Que Que falta de respeto Es esa A ver, déjame No No hay manera de ponerse la armadura más fácil Porque este inventario se me hace un poco complejo O sea, ya lo domine un poco Pero se me hace complejo Se me ha No Uy, 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 uy Uy, vi la Vi la muerte tan cerca A ver, ponte Ok Uy, uy, uy Ok Órale Muerto Muertote Corre Corre Maté una persona Con eso soy muy feliz Con eso soy muy feliz Ok Oye, no perdí mucha vida O sea, tengo Yo pensé que tenía como media vida Y no Es que como tengo La opacidad de los corazones Y de toda esa cosa Un poco Oscura Hasta luego, campeón Toma Toma, toma, toma Uy, ok, ok, ok Este vato no era de computadora No, no, no No, no, no No No, 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 no Yo me voy, yo me voy ¡Me dio corazón! Play a game Vamos a ir al medio de una No, no, espera, espera Este vato aquí piensa que va a ir al medio Pero lo que no sabe es que ¡Pum! Lo que no sabe es que Es que Lo que no sabe Es que ¡Pum! Mira, 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 mira Cómo se mueve Mira cómo se mueve Mira Ojalá Y ese que está arriba Vaya por el que está acá ¡Wow! ¡No! Salió con lag la flecha Salió con mucho lag Déjame, me pongo la espada Déjame, me pongo la espado ¡Bish! No Y luego viene otro por acá Espérate Vamos a ir mejor A por otro que esté por acá Sí llego, ¿no? ¡No llego! Mugre pechera ¡Hola! 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 ¡Hola, campeón! ¡No! A ver, a ver Ya está nada herida Ya está nada Ahí estará medio No, no me lleguen notificaciones No me lleguen notificaciones A ver A ver, déjame 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 Desactivo las mujeres notificaciones Pero primero me voy a ir para acá ¡Pap! ¡Pap! Ok Notificaciones desactivar Listo ¡Listo! ¡No, no me petes! ¡Uy! Pensé que me iba a explotar el juego Que me iba a sacar algo así Dije ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Pobrecito! Se murió No sabe ni cómo se murió el pobre Pero se ha muerto Se me hace raro mover todo con los pulgares ¿Sabes eso? Porque no Nada más puedo usar los pulgares ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No me peguen a mí! ¡No me peguen a mí! ¡No, no, 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 no! Yo no estaba aquí Yo no estaba aquí ¡No! Y luego viene el vato ¡Viene el vato! ¡Viene! ¡Ugh! ¡No! 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 O sea ¡No! ¡No se puede jugar en celular! ¡Es que no se puede jugar en celular, amigos! Es muy bueno para usar ¡Uh! Espada mejor Espada mejor ¡Flechas! ¡Flechas! ¡Hijo no, amigos! ¡Hijo no! ¡No voy a cantar victoria! Me voy a concentrar directamente En lo que pasa en la partida ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú has de tener un iPad Y has de tener un campo de visión No tenía nada que ver Es que vean cómo me pe... Vean cómo estrafea Vean cómo estrafea O sea Dime tú ¿En qué momento? O sea, dime tú Mira Voy a... Y bueno, chicos Ya estamos de vuelta En la última partida Neta Estoy súper cansado Llevo aproximadamente 36 minutos O más Que fácil 40 minutos Grabando este video Tratando de grabarlo Pero es que No sé O sea No sé Es demasiado complicado Ganar una partida En este En este modo De juego O algún día Voy a tener que ser tan bueno Como para ganarle A todos Súper fácil ¿Sabes? Utilizar 5 dedos En la pantalla Aunque dime tú ¿En qué momento Se puede hacer eso? Dime tú ¿En qué momento Se puede hacer eso? Ok, mateo 1 Salta pon Salta pon Y lo pones esto Ok, perfecto Aquí hay una persona Sí, sí, hay una persona Hay una persona Le agarramos esto por aquí Con que nadie me... Uh, quiero tu pechera amigo Quiero tu pechera Pero ¿Sabes qué va a pasar? Que te voy a tirar O sea, a fin de cuentas Te voy a terminar tirando Así que no creo que la termine agarrando ¿Cómo estás? Muy bien Qué bueno, mira Hasta luego, bro Venga, hasta luego, bro Que te vaya bien Así que... ¿No tengo flechas? No tengo flechas, amigos No tengo flechas Auxilio Me desmayo Mira, ven O sea, es que... Mira cuánto que me estrafea Mira, 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 mira No, no, no Este vato, este vato es bueno Este vato es... Es legal No, ¿por qué se me voltea La mugre pantalla? ¿Por qué se me voltea La mugre pantalla Ya si estoy apuntándole hacia enfrente Y de la nada, pa? Ya estoy mirando hacia el piso ¿Por qué? No sé Ya me estresé mucho, chicos Ya me estresé demasiado Me enojé Ya me enojé Así que Voy a terminar el video aquí Muchas gracias por ver A ver, a ver Vamos a terminar Viene el mugre video Ajustes Video Primera persona Tercera persona hacia el frente Ok, ajustes Volvemos, reanudar Si son nuevos por aquí, chicos Los invito a suscribirse Ya que yo suelo subir videos Prácticamente todos los días Ya sea de Minecraft Puck Edition Minecraft PC O otros juegos Como Free Fire O otros juegos Que voy a jugar futuramente Así que, nada, chicos Esto ha sido todo por el video Del día de hoy Muchas gracias por ver Y nos vemos hasta el siguiente video Estoy muy estresado Y muy enojado Porque no sé jugar este juego Así que Nada Un saludo Y adiós Bye ¡Suscríbete al canal!